A la opinión pública de los medios de comunicación, el día de hoy nos encontramos una comisión de padres de familia del COBAET Plantel 46, junto con maestros, personal administrativo y alumnos, porque queremos hacer del conocimiento público lo siguiente. En días recientes se publicó en diversos portales de noticias la información de que este plantel estaba siendo utilizado por un candidato como su búnker electoral, y que tales acciones habían sido denunciadas por coordinadores de la zona 6 del COBAET y por padres de familia de esta institución. En ese sentido es necesario que aclaremos los siguientes puntos. Primero, no hay forma de que tal denuncia haya sido realizada por padres de familia ni alumnos, dado que debido a la contingencia y al cierre de escuelas provocado por la pandemia del COVID-19, ni padres de familia ni alumnos estamos asistiendo al plantel de forma regular. Nosotros, padres de familia, alumnos y personal administrativo aquí presentes, y que representamos la comunidad del plantel 46, queremos desligarnos de las declaraciones que se nos atribuyen, porque ni hemos visto que la directora haga mal uso de nuestras instalaciones, ni hemos asistido regularmente al COBAET para denunciar lo que en los medios se menciona. Segundo, es necesario señalar en defensa de la directora Zuliana y del personal administrativo que hubo irregularidades en la revisión del plantel 46, dado que no se estaba asistiendo a clases y los directivos se turnaban para cuidar la escuela. La administración estatal les tenía que haber avisado cuándo se realizaría la mencionada inspección, sin embargo, en la visita realizada el 3 de mayo, los inspectores no avisaron cuándo llegarían y al momento de que apersonarse en el plantel no se esperaron a la llegada de los directivos, sino que entraron y comenzaron a recorrer la escuela. Es de suma importancia mencionar este hecho porque, atendido así el suceso, queda claro que los inspectores iban con la evidente intención de encontrar algo incriminatorio. No obstante, al no ver nada fuera del orden común, se fueron del plantel sin ningún comentario negativo. Por todo lo anterior, tanto a los directivos como a la asociación de padres, nos ha tomado por sorpresa las supuestas evidencias mostradas a los medios de comunicación respecto a que el plantel estaba siendo utilizado como búsqueda electoral. Sin embargo, por la forma arbitraria en la que se realizó la inspección, existe la posibilidad de que las supuestas pruebas fueran sembradas artificialmente, puesto que sólo se ve una lona que pudieran conseguir de cualquier puesto que es propaganda pública. Tercero, todo abogado sabe que cuando se realiza una denuncia penal, no se deben mostrar los medios las supuestas evidencias con las que se quiere proceder contra tal o cual persona, dado que forman parte de una investigación en curso y por tanto elementos que tengan que ser destapados atentando contra este principio básico del derecho. La Secretaría de Educación de Veracruz y los administrativos del Colegio de Bachirés del Estado de Veracruz filtraron primero la información a los medios y después les mostraron todas las supuestas evidencias el mal uso de la escuela, inculpando directamente a la directora y a un subdirector. Cuarto, dado que tal denuncia cita como responsables de permitir esas acciones ilegales tanto a la directora como a un subdirector de esta institución, pero sin presentar pruebas fehacientes de los hechos que se les imputan. Procederemos legalmente contra la persona que los está señalando, pues está vulnerando la presunción de inocencia y manchando el honor y la imagen de personas honradas y que están trabajando siempre por la educación de los veracruzanos. Este actuar demuestra además la mala fe con que actúan las autoridades que denuncian, pues se amparan en información no veraz para afectar la imagen de sus opositores, con el fin quizá de destituirlos de los cargos que ostentan. Queremos dejar sentado finalmente que nos desligamos de las acusaciones que se le imputan a la escuela y a sus directivos y de las declaraciones que nos atribuyen a nosotros. Esperamos que en el proceso legal se proceda conforme a derecho y no se abusen a las atribuciones judiciales de nuestro Estado para que se aclare esta situación y se limpie el nombre de quienes han sido afectados. Atentamente, padres de familia, directivos, personal administrativo, maestros y alumnos del COVID-46. Oye, ¿me recuerda cómo se llama usted?